Bienvenidos al canal EGACAL ABC del Derecho, entrega número 71, la teoría del delito ¿Qué es la teoría del delito? Es el instrumento conceptual que permite aclarar todas las cuestiones referentes a un hecho punible y que sirve como garantía para definir los presupuestos que permiten calificar un hecho como delito o falta. Tiene como objeto de estudio la parte general del derecho penal Es por ello que se ocupa de aquellos aspectos del delito que son comunes a todos los hechos punibles En conclusión, se trata de un instrumento fundamental que permite analizar, criticar e interpretar el derecho penal ¿Qué es el hecho punible? Es una perturbación grave al orden social Desde un punto de vista jurídico, se puede definir como aquella acción penada por ley Y se advierte que esta última definición es usual en países como el nuestro donde se ha acogido como principio rector a la legalidad ¿Cómo se clasifican los hechos punibles? Se utiliza en el derecho internacional el término crimen para identificar las conductas que afectan gravemente a la humanidad en su conjunto Por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad El Perú adopta un sistema de infracciones en función a la gravedad Clasificándolos en delitos y faltas Este sistema es denominado clasificación bipartita Y se encuentra regulado en el artículo 11 del código penal El cual establece que son delitos y faltas Las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley En su mayoría, la doctrina coincide en señalar que las diferencias entre delitos y faltas son definitivamente cuantitativas Es decir, su distinción se da en la sanción penal que se dispone basándose, claro está, en la gravedad del delito ¿Qué es el delito? Tradicionalmente se define al delito como la acción u omisión penada por ley Esta definición es compartida en nuestro código penal Sin embargo, este concepto de delito no se basa en los elementos que debe tener esa conducta para ser castigada por ley con una pena Es por ello que la dogmática penal nos plantea que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable ¿Cuáles son los elementos del hecho punible? Son los siguientes Conducta Es decir, los hechos punibles no pueden ser otra cosa que conductas humanas Tipicidad Definida como aquel resultado del examen en donde se comprueba que la acción realizada por el agente corresponde a una conducta sancionada en la ley penal Antijuridicidad La tipicidad es el presupuesto de la antijuridicidad En este sentido, para que una conducta sea penalmente reprochable esta acción típica debe ser contraria al derecho y al ordenamiento jurídico Y finalmente, culpabilidad La conducta se debe reprochar jurídicamente al sujeto por no haber hecho lo que debía hacer cuando sabía que estaba haciendo algo distinto de lo obligado por el mandato o lo prohibido por él y cuando las condiciones dentro de las que actuó u omitió son consideradas por el derecho suficientes para permitirle optar entre cumplir el mandato o violarlo Sobre la culpabilidad, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente El principio de culpabilidad brinda la justificación de la imposición de penas cuando la realización de delitos sea reprochable a quien los cometió Recuerda, suscríbete y si lo consideras, difúndelo ABC del Derecho La forma más sencilla de repasar el derecho aquí en el canal EGACAL Gracias por ver el video